Bienvenidos, feliz mediodía para todos, bienvenidos a Cocineros Argentinos, hola, opa. Mirá lo que es esa colita de cuadril. Fuera, fuera. Digo, cuando vos llegás al cielo y te reciben, te reciben con la colita de mono. Mirá, yo que no voy al cielo, me gustaría que repartan en todos lados. En el purgatorio y abajo también, nos merecemos todos. En todos lados, en el intermedio, mientras vamos yendo. Sí, así vos estás segura que te vas a ir al cielo. Ella estaba segura, ¿no? San Pedro, San Pedro. Ponele, bueno, así te reciben. Que dentro de 100 años me van a llegar ustedes. Si hubiéramos venido antes. Si le hablaban que los malos viven más tiempo. No nos hubiéramos ido al cielo. Bienvenido, Lucho. Gracias, gracias. Feliz comienzo de semana. Muy bien. Si hubo el tropezón, no es caída. Pero, por supuesto, nos estábamos haciendo al huevo. Sí, eso, eso, eso. Para arrancar con toda la semana. Arrancamos con la colita de cuadril. ¿Qué es eso, Rosti? La guarni. La papa Rosti. Mirá vos. ¿Para qué? El huevito. No, no, no. Ah, huevito. La papa Rosti. Ah, buen. El huevito. ¿Vara? El huevito. Sanguchito triple. Vos estás viendo, ¿no? Y la papa Rosti. Ese sanguchito. No, 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 maravilloso. Maravilloso. Esperá. La papa Rosti. Ahí va la papa Rosti. Ahí va. Bien. El huevito. No, pero, mono. La papa Rosti. Mono, qué generoso. ¿Qué estás haciendo? El huevito. Muy bien. Escucha. La papa Rosti. No, 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 mono. Esto lo tenés que comer con la autorización del médico, mono. La papa Rosti. No, mono. ¿Qué estás haciendo? Pará, pará. El huevito. Sí, sí. Bueno. Sí, bien, bien, bien. Mirá, mirá. Acá está. Mirá lo que... Mi conita de Coaliz. No, 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 no. Con torre de papa Rosti. Pará. Maravilloso. Y huevo. Maravilloso. Estás muy arriba hoy. No, 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 mirá. Me lo veo más para un domingo que para un martes. Viene temprano. Estaba Mati con todo esto y me puse a hacer papa Rosti y huevo, papa Rosti y huevo. A ver, ¿qué vas a hacer, mono? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué atrevido? No, maravillado. No, no, no. Por favor, te lo voy a hacer brillo. Mirá, mirá, mirá. Sí, entrégate. Luchito. ¿Qué? Si habrás hecho Rogel de esta forma, ¿no? Qué belleza. Claro. Este es mi Rogel. Acá se está peleando la torre de Rogel. Claro, este es mi Rogel. Este es mi Rogel. Maravilloso, mono. Maravilloso. Mi Rogel de papa Rosti. Maravilloso. Y huevo. Sería un rostigel. Un rostigel. Sí, un rostigel. Muy bien. Un rostigel. Bueno, no estás acá de este lado. No, bueno, no estoy de teatro. Muy bien, arrancamos. Vamos a cocinar. La coleta cuadril. Recién hablábamos con el monito. Yo no sé. ¿Qué corte no? Es muy noble. Es muy de la familia. Muy de la casa. Sí, totalmente. Es un corte que vas a la carnicería y es uno de los primeros que te tienta a comprar. En mi casa siempre era, mi mamá era, ¿qué comemos? Hoy comemos colita de cuadril. Era muy, muy, muy de mi casa la colita de cuadril. Qué bien, qué bien. Colita de cuadril que la vamos a hacer. Perdón, y es muy del horno, ¿no, mono? Horno, parrilla, inclusive si fileteas también. Pero bife también. Nobles, nobles, nobles. Muy bien. Primero, bueno, mirá qué es. Mirá lo que es este corte. Mirá lo que es este corte. Vamos a agradecer a Carnes Moreira, Caballito, por los cortes de carne que nos brindan para cocinar acá en Cocineros Argentinos que son de una calidad increíble. Gracias, Moreira. Colita de cuadril que vamos a rellenar. Así que primero voy a empezar por el relleno porque es lo que va a tardar, ¿sí? Sí. Los rellenos de las carnes de lo que a vos te guste, ¿eh? En este caso vamos a usar un poco de morrón, un poco de cebolla de verdeo, chorizo desembutido. Recordemos que el chorizo es un embutido. Lo desembutido. Le sacás la cabeza. Claro. Lo desnudás. Lo desnudás. Aceite de olivia. Está bien. Qué linda botellita que hay hoy, ¿eh? Las cosas nos dicen por cucaracha. Y nuestro equipo imposible es un programa serio. No se puede. No se puede. Tendríamos que estar los tres mudos así. Claro. No, no basta más. Sí, claro. Que bocas. Ahora, la colita de cuadril. Morrones. Rojos en este caso. Podés usar amarillo, verde y azul. ¿Y a qué colores? Siempre cocidos los rellenos, ¿no? Sí, siempre cocidos y fríos. Yo tengo unos fríos, ¿eh? Pero para rellenar, obviamente, para poder manipular. ¿Por qué siempre cocidos y fríos los rellenos? No, no, yo le pregunto, me imagino, por el agua que va a dar la verdura, ¿no? Las verduras, porque no va a quedar bien la textura adentro, pues te puede llegar a quedar algunas crudas. En el caso, por ejemplo, si usás zanahoria, puede llegar a quedar medio crudo. Pero está bueno, igual, las vegetales con textura también están buenas. Pero siempre es mejor así. Porque cocinando lo que va a hacer el producto es ceder un poco y es mucho más fácil manipular para rellenar. Perfecto, perfecto. Permiso, monito, permiso, Luchito. Sorprende a tu mamá con Hudson y su línea de ollas, sartenes, cafeteras, moldería y cuchillos. En el mes de la madre, encontrá sus productos en hudsoncocina.com.ar y aprovecha el descuento exclusivo de nuestra comunidad con el cupón Cocineros. Mirá. Hatson, cocinar es crear. Gracias, Hatson. Si deseas enamorar a la persona que te gusta o querés halagar a tu pareja, pensá en Dos Corazones de Felford, un exquisito bocadito para compartir de a dos y disfrutar de sus más románticas poesías. Ahora, además de conseguir los productos Felford en todos los kioscos, también podés comprarlos en www.felford.com.ar y te lo llevan directo a tu casa. Quedate en tu casa disfrutando el chocolate más rico. Y acordate, si es chocolate, es Felford. En Cocineros Argentinos junto a Electrodomésticos Liliana nos prendemos en todas las recetas saladas y prácticas y nos prendemos siempre, siempre en las más dulces y ricas. También porque usamos Electrodomésticos Liliana, procesadoras, batidoras, licuadoras, mixer, líneas de desayuno, cocción y muchísimo más. Mirá. En el cumple de la vecina, nos prendemos. En el desayuno ATR, nos prendemos. En las charlas más frescas, nos prendemos. Y en los almuerzos que duran hasta la cena, también. Porque si el plan es pasarla bien, en Liliana nos prendemos en todas. Para unir con nueces. Nueces. María, te habla tu boca. ¿Cómo evitamos que entre comida debajo de la prótesis? Ve. El nuevo Ultracorega Connect se adapta a tu boca para evitar... El nuevo Ultracorega Connect se adapta a tu boca. Los argentinos, mirá, Luchito, te invito a comer hoy. Hoy vamos a almorzar. ¡Ah, qué lindo! Hoy vamos a almorzar. Porque cocina el mono tremenda colita de cuadril rellena. Estás haciendo un menú muy hogareño, mono. Sí, sí, sí. Muy para compartir en familia. Sí, sí. Al que le gusta más cocido, come la puntita, ¿no? De la colita. En el centro más jugosito. Está bueno eso. Y yo quiero que sepan que esto está... Bueno, no sé si llega a ver el humito. Bueno, de acá se ve. Sí, se ve. Se ve. Se ve. Se ve hace 20 minutos, ¿eh? Que es lo que digo siempre de dejar reposar la carne. De no comer enseguida. Con lo cual, cuando vos cortás, no chorrea el jugo de la carne. Y está ahí prácticamente todo dentro de la carne, que lo hace mucho más. Y también para que no se desarme. Digo, cuando es una carne así rellena. ¿Ves? Hay que esperarla. Hay que esperar que enfríe para que amalgame todo el relleno y no se caiga. Ojo, ¿eh? También lo lográs porque haces un relleno cocido. Eso también, ¿no? Sí, hay un relleno cocido y frío. Y frío. Ah, perfecto. Entonces, para lograr el punto. Que ahora vamos a ver las técnicas de cómo rellenamos. Sí, monito. Acá estamos con el mono que está haciendo una colita de cuadril rellena. Ahí estábamos viendo los morrones. Este es el relleno que acá tenemos. Cebolla verde o morrones en juliana, un poquito de ajo y chorizo desembutido o sin tripa, como quieran llamar, podría ser salchicha parrillera también. Perfecto. Bueno, ¿y sabés con qué vamos a acompañar esta colita de cuadril divina? Con Viñas de Balbo, que nos acompaña como en todas las mesas. Viñas de Balbo, el elegido de todos los argentinos. Mirá. Lo bueno viene en botella mango. Viñas de Balbo, el elegido de todos los argentinos. Viñas de Balbo, el vino fino de todos los días. Gracias, gracias, Viñas de Balbo. Bueno, mirá lo que es esa colita. Maravilloso. Bueno, cuando sos carne en la parrilla, ¿también dejás reposar la carne? Sí, sí. No, pero a veces atolondrado uno quiere comer rápido. Uno sale del horno y hay que dejar. Pero en la parrilla, yo de la parrilla no espero. Lo que hay que dejar reposar cuando son piezas de gran porte, que no son finos, obviamente, y cuando comes muy jugoso. Claro, una costilla habría que esperar. Sí, siempre, pero si comes jugoso, cuanto más jugoso está y no dejas reposar, cortás y más perdés. Lo bueno que necesitas es que quede todo adentro. Algún día te voy a explicar. La que no está reposando. Es que simplificar una obra de teatro tuya. De tu mano siempre, bonito, de tu mano. Che, Luchito, la que no está reposando es Gladys. No reposa nunca. No sé cómo hace, no reposa. Dios mío, qué mujer más hermosa. Todo talento, todo torreno, todo, todo. La amamos. Doña Gladys, ¿con qué nos vas a deleitar hoy? Mirá lo que es lo que está haciendo Gladys. Mirá lo que tengo acá. Mirá, 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 mirá. ¡Así! Mirá lo que sé, Gladys, para un poco. Es la torta deseada por muchos de una golosina, de un bomboncito dorado. Ah, y ese bomboncito, ese crocante por fuera y cremoso por dentro. Exactamente. El que le gusta el embajador. Ay, el que le gusta el embajador. Mirá lo que sé, esto, mirá. Bien. En un ratito nada más acá por América en Cocinero. Qué linda que te ves ahí, ¿eh? Vamos a estar haciendo esta torta. Que te digo, que no es para nada difícil. ¡Epa! Así como la ves. La vas a poder hacer en casa y ya se viene pronto el día de la madre, así que te digo que es una torta para agasajar esta. Me encanta, me encanta, me encanta, Gladys. Hay una torta de avellanas, qué rica. Bueno, volvemos a la colita. Ay, qué rico la torta esa. Lo digo con esa torta. Sí, empieza a venir gente, ¿viste? Impresionante. Se corre la bola. Hay colita, hay torta de avellanas. Ya hay un tumulto a la puerta, ¿eh? Sí, estamos dando números. Claro que. Reparta. Cocinamos entonces. Los morrones, el verdeo y el chorizo. Una cocción no pasada ni extremadamente dorada, porque hay otra segunda cocción dentro de la colita, que más allá de que lleven otras temperaturas y otros puntos de cocción, necesitamos que esto adelante. Dejo enfriar, dejo enfriar. No uso esto para rellenar porque no lo voy a poder manipular, que es lo que se hace difícil, y le voy a sumar queso. Qué bien. En este caso, probolone o proboleta, probolén, lo que vos quieras, que tiene más consistencia a una cocción. De todas maneras, perdés un poco. ¿Eso quiere que el queso sea más duro? Sí, de todas maneras, perdés un poco, se pierde, pero no importa, eso que se pierde, mirá, acá hay un pedacito que se pierde. Bueno, pero igual el gusto. Se lo ponés a la papita rosti. Qué rico, un pancito. Muy bien. Le puedo poner un pancito, un pancito. Cuando empezamos a cocinar, el cocinador tiene algo del instinto, de un poquito de sal, un poquito de pimienta, y a veces no es fácil el que no cocina tener esa medida o ese ojo. Sí, muy bien. El resinar con chorizo me parece que es espectacular porque ya viene con el inventado. Ya tiene con un poco, pero a todo hay que sumarlo. A todo hay que sumarlo un poquito. Siempre hay que sumarlo porque al desembutir, en este caso, vos perdés, al estar en la heladera también, que se va a dejar enfriar, deshidratás y perdés sabores. Eso como todo. Vos cuando hacés una receta que lleva dulce de leche, también agregás azúcar, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Viste? Porque hay cuestiones que... Mirá, yo me mandé un montón de dulce de leche. Igual ponle un poquito de azúcar. ¿No pasa eso? Sí, sí, sí. Viste que uno tiende a pensar como lo contrario. Sí. No, bueno, no le voy a agregar sal porque ya tiene chorizo. No, al revés. Animate, amiga. Después colita de cuadril para rellenar, ¿sí? Esta es una pieza de buen porte. Acá hay kilo y medio, ¿sí? Linda colita. Hay colita de cuadril de kilo a kilo y medio. Si conseguís de dos mejor, porque acá podés hacer una larga cocción y no va a ser dura, ¿sí? Tenés dos chances de rellenar una colita. Siempre hay una tradicional que es hacer una apertura acá y después hacer una incisión y rellenar. O sea, fuera un sambuchito. Y como si fuese mechar. Un mechado. Ah, una mechada. Que este... Es práctico, pero entra menos relleno. Nosotros vamos a hacer... Esta está... Esto quedó impecable. Yo quiero... No, porque es muy power el relleno de esta colita. La cantidad de relleno es todo. Mirá lo que es esto. El trabajo de Mati con esta colita. No, increíble. ¿Cómo te levantaste Marti, Mati? Está afilado, ¿viste? Está afilado, sí. Está afilado. Mirá lo que es. Qué hermoso. Qué bellita. Entonces, vamos en busca de eso. Del lado de la grasa vamos a hacer la primera cocción y vamos a hacer una apertura. Acá queda un poco medio separado. Lo que sí o sí necesitás es un cuchillo bien afilado. Sí o sí. Que este no sería el cásamo. No, pero hay. No, pero teníamos todo. Yo no sé por qué me hecharía con este. Yo, pastelero, ¿viste? ¿Usted cocinero seguramente con este? A ver, te ve. Ahí sí. Y yo que no hago nada con la tijera. Sí, con la tijera. Vos con la chaira. Entonces, vamos a... ¿Qué es esto? Mirá, vamos a abrir. Ojo que para el Día de la Madre te pide un juego de cuchillos, ¿eh? Sin traspasar. Sin traspasar de abajo y sin traspasar del lateral. Lo que vamos a hacer es abrir nada más para rellenar, ¿eh? Pero como si fuera una... Ah, no vas a hacer un corte mariposa. Voy a hacer un bolsillo transversal, ¿eh? Ves que no llegué de este lado. No llegué de este lado. ¿Se entiende? Sí, ahí va. No abrí acá. Voy a abrir acá un bolsillo. Después un bolsito vas a hacer. Claro. Una carterita de ustedes. Una cartera. No pan de pancho. Una botinera usamos los muchachos, porque llevábamos los botines. ¿Viste? ¿A mí botinera? Claro. ¿A qué le gustan los jugadores? Ya me veía. Nunca en mi vida tuve una botinera. Yo tampoco. Estoy seguro. A mí me decía botinera. No es lo que no. A mí me decía botinero, si sueño ser una. Dios quiera. Dios quiera. Yo también dije que quiero ser cocinera y me quedan. Más mi lo que he trabajado para lograrlo y no lo conseguí. No, no. Yo soy más gato viejo que botinera. Ya soy grande para botinera. No se puede. ¿Con ustedes? ¿Con ustedes? ¿Con ustedes? Mirá que están los jugadores los que se retiran. No. Sí, más un Ubaldo Matildo Filiol. Le digo una cosa para evaluar. Debe estar Rubén Vivero del otro lado escuchando. Nuestro director arquítico. Y ya está. Y ya está. Mirá qué hermoso. Casi, casi que vale oro esa colita de cuadril. Porque si querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precio internacional. Joyería Richardi compra oro. 18 kilates hasta 136 mil pesos el gramo. Y si es una alhaja, pueden hasta duplicar su precio. Están en Avenida Alvear, 1572 Recoleta Richardi. Es de mi absoluta confianza. Y el único que paga alhaja por alhaja. Te digo en qué teléfono lo podés encontrar. En el 4815 1547. 4815 1547. O por WhatsApp, 112520 2520. 112520 2520. Avenida Alvear, 1572 Recoleta Richardi. Tu joyero de confianza. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente Richardi es de mi confianza. Impresionante. Gracias, gracias Richardi. Y bueno, hablando de joyas. Dicho esto, entonces abrimos la carterita para llevar tu joya, la botinera, como lo quieras llamar. Entonces, recordá que vos podés cortar y mechar. Sí, así es con... Pero siempre entra menos ahí, ¿no? Entra menos relleno. Sí, entonces acá quedó como... Está buenísimo esta técnica. Está buenísimo. Relleno. Es lo mismo que tenemos acá. Acá estoy dejando enfriar y sumo provolone. Sí. Después amaso, obviamente. La muzarella es un queso muy blando para poner en la rellena. Sí, se va a perder más. Sí, se va a perder más. Entonces llego a este resultado después de la heladera y un amasado así por ahí. Y acá sí voy a rellenar. Claro, porque lo podés rellenar divino. Entra más cantidad. Claro. Y va frío el relleno, ¿eh? Va frío. Va frío. Sí, sí, sí. Va frío. Esos son esos truquitos que uno no se imagina. Yo hubiera imaginado que va todo caliente, apurado. Este relleno lo hacés a la noche y después al otro día al mediodía. Son trucos... No son trucos, son cosas de sentido común. No. Bueno, mira, a mí no me digas... Son truquitos, son truquitos. A mí no me faltan más al respeto, ¿eh? A mí, yo ya lo pedía esto, ¿eh? Yo ya lo hablé con la compañía. De hecho, hubo reunión antes y hablamos del tema. De que el monito no me falte tanto... Se llevaba mal, ¿viste? Es una con una locura. Sala adentro, eso es clave también. Sí, sala adentro. ¿Por qué? Porque es sentido común. No, no. Es una basura. No, no te cuento. Porque la pieza es muy grande, la pieza es muy grande. Espera, ¿no te pasa que cortás un pedacito de carne, la probás y tiene sala afuera y adentro le quedó que le falta sazón? Que le falta. Que cortás y salás, cortás. Me gusta. De ahí sumo, ¿eh? Escuchen bien. Ah, ves que queda bien relleno. Detalle muy importante. O sea, me va a quedar medio rudo o agresivo lo que voy a hacer. Lo vas a... Pero hay que pegar. Ok. La proteína de la carne tiene un poder de adhesión, entonces va a quedar nuevamente unida. Ah, está bien. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. No es un secretito sentido común. Adóptalo. Ya lo vas a agarrar. Ya lo vas a agarrar en una. Voy a darme tiempo. Sí, dame unos días. Yo ahora termino el programa y me lo anoto. Dame unos días, dame unos días. ¿Qué voy con esto? En casa. Si tienen tiempo, no la hagan ahora la colita. La llevan a la heladera y la dejan seis horas. Va a tomar todo el sabor de adentro y se va a unir más. No van a necesitar bridar, ni cerrar, ni nada. Ni escarbadientes. Viste que antes era escarbadientes. Sí, sí. En todo caso, si quieren, atamos. ¿Tenemos para atar, Mati, o no? Sí, acá hay. Ah, bien. Pero para, igual lo dejamos reposar un poquito aunque lo atemos. Mirá. Digo, lo preparamos a la mañana. ¿Y lo atamos? No. Si te quedas así, ves, yo pegué, se queda pegada la carne. Sí, queda pegada. Y vas derecho al horno. Ahora, si vas a manipular parrilla, horno, plancha, y ya por ahí sí tenés que atar porque se empieza a mover y se empieza a perder. ¿Y de horno cuánto, monito, y a qué temperatura? Mirá, depende mucho del tamaño, ¿sí? Pero bueno, una colita. Siempre cocinamos a temperatura pastelería, además cuando lo veo Lucho al lado mío. 180 grados, pero arranco siempre de una temperatura más elevada para sellar. Bien. ¿Qué significa eso? Lo pongo al máximo al horno, que te va a dar dos, dos veinte. Sella un rato, unos 20 minutos, que se pone bien. ¡Qué dora! Y ahí bajo a 180 y lo dejo 40 minutos más. O sea, en una hora está libre. Una horita tranquilo. Está bueno eso, primero bien, bien fuerte para que selle y después bajás un poquito. Voy acá, colita. Mirá qué lindo. Bueno, que muchos empiezan, cuando quieren ese dorado en horno, muchos sellan en la sartén. También se puede hacer. Sí, también se puede hacer si tenés ganas de ensuciar y molestar a los vecinos. A los vecinos, tener dolor. Claro. Tener de humo y de limpiar las sartenes que vos quieras. Perfecto. Vamos de nuevo. Mirá, pero ¿qué trabajaba? ¿En el correo? No, así en comienda. Mirá cómo tienes el en comienda. Mirá quién viene, monito. El comienda, en comienda, sí. Y no le das así, en redondo. No, en realidad usábamos la gomera nosotros. La gomera. No, mono, no. Era de en broma. Era de en broma. Por suerte que no le pegamos a uno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Usábamos la gomera y bueno, había que enrollar y eso. No. Bueno, brigamos como ustedes quieran, simplemente para que quede sostenido. Paso este hilo hacia abajo. El hilo es el hilo matambrero. Retomo, doy vuelta y voy para abajo. Mirá, esto también, ¿eh? ¿Hilo cualquiera? Hilo cualquiera. Pero así como de algodón. Sí. Igual matambrero, sí. O el choricero, hilo choricero le dicen. Pero es más duro choricero. ¿Este hilo de algodón? Barrilete. El de barrilete. Perfecto. No sé, ¿cómo se llama este hilo? Choricero o barrilete. Sí, hilo. Lo único que no usés es lana. Bueno, pero de algodón. Sí, sí. No usés lana porque... No, se te va a quemar. Un incendio. No, larga pelito, ¿no? Un olor a quemar. Un peligro. Pero pará. Un pelito. Pará, que lo voy a hacer este año. ¿Sabés qué? Cuando vos cocinás el matambre. Sí. Viste que hay cosas que parece que no están permitidas y están permitidas y hasta que no lo haces, no lo haces. ¿Cómo cuáles? Vos enfirmás. Sí. Y en vez de usar, si vas a hervir, agarrás la bandita elástica y sostenés con bandita elástica y si vas a hervir no pasa nada. No se derrite. Con bandita elástica. Pero no se derrite la bandita elástica. No, no, y el film tampoco. Mirá, no sabía que era termoexistente la bandita. Pero tenés que dejar ahí, ¿viste? Entonces vas poniendo bandita, bandita, todo perfecto. Bueno, la semana que viene te desafiamos. ¿Puede hacer matambre la semana que viene? ¿Otra vez matambre? Sí. Hace. El frío, el frío. Nunca sufrí. Pará, si no querés venir, no vengas, ¿eh? No vengas, ¿eh? Lo hago yo al matambre la semana que viene. Mirá, y empezá. Dale, muy bien, muy bien. Noviembre es el mes de empezar a hacer matambre, ¿eh? Muy bien. Bueno. Sartén. Vamos a sellar, como pedido Lucho, para que se vea. Sello. Para que vea el color, ¿eh? Sello y voy al horno. Y ahí voy, si voy al horno, voy a 180 grados, ¿eh? Perfecto. No voy a fuerte, a fuego fuerte. ¿Sabés por qué? Yo te preguntaba, porque los hornos a gas en casa, uno empieza con el horno a máximo, después no logra que baje la temperatura. Entonces se te quema todo. Por eso que a veces yo suelo sellar la carne y después tiro un horno moderado y listo. Está bien. Vos me tenés horno tecnológico, vos no. Sí, es verdad. Sal y pimienta por fuera. ¿Por qué? Porque ya le echamos adentro. No, por sentido común. No. La va a ligar hoy, ¿eh? Yo, yo me encargo, yo me encargo. Pimienta. Hoy vino Bravo, vino Bravo. ¿Por qué? Vamos a dar un saludo a tu representante. No, sí. Vamos a dar un saludo a tu representante. Pero a veces viene Bravo. Bueno, lo amamos. A veces viene, lo amamos en cualquiera de las versiones, ¿no? Sí, cualquiera. ¿Vos tenés señora, Mono? Sí, claro. Sí, la tiene escondida, ni habla de eso. Ni habla. Y recociná, ¿cómo es el tema? Olvidate. Ah, bueno, ¿cómo se llama? Se llama Cecilia, le mando un beso. Cecilia. No tires todo, te pones nervioso. No, te pones nervioso. Sí, baila, el aceite, se va el aceite. Se va el aceite, se quemó todo. Se va el aceite. Cecilia, te mando un beso y te banco, Cecilia. Se banco mucho. Es lo más, es lo más. Es lo más. Tenés que traerla, no sé un montón. No viene nunca porque trabaja. Porque no te aguanta. Claro. Porque no me va a aguantar, pobrecita. Toma descanso de vos. Mirá, esa está los jueves, los viernes y los sábados, me ayuda a mí en el restaurante. Y bueno, de lunes a miércoles no come, pobrecita. Mi amor. Ceci, te bancamos. Cualquier cosa no llamás, Ceci. Bien, vamos. Ceci lo más. Del lado de la grasa. Bien. Sí. Ahí ya calentaste la sartén. Calenté la sartén. Bueno, no la limpiaste la colita, por favor. Esa grasita se la dejaste a propósito. Es lo más rico. Cada vez voy cambiando la manera de cocinar. Evolución. Yo digo, evolución, evolución. Sí, sí. Cuando cocino con carnes con grasa, si quiero retirar grasa después de cocido. Porque justamente la grasa aporta. Sabor. Hidratación y sabor. Si a vos no te gusta la grasa, retirarla después. Después se la sacás. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Es lo que permite que sea frío. Es lo mismo, que quieras hacer un jamón crudo y le saques la grasa antes para hacer el jamón. No, si no te gusta la grasa, sacalo después. Sí, sí, sí. Que el sabor cambia. De eso, de un lado y del otro. Y mientras vamos a preparar la papa rosti. Sí, la papa rosti. La papa rosti es muy de los 80, de los 90. Amo la papa rosti. Dice que en un momento ibas a cualquier restaurante y dices, la papa rosti. Sí, sí, amo la papa rosti. Yo en el restaurante tengo papa rosti. Funciona muy bien. A la gente le gusta mucho, eh. A mí me gusta. Me encanta el sabor y me parece una cosa visual. Es hermoso. Qué lindo, ¿no? Me parece como que es re difícil de hacer. Es hermoso. Sí, es hermoso. Podés cancherear con la papa rosti, Vicente. Escuchito, me siento incómodo. Necesito lavarme las manos. Así que cúbrime. Hacé algo. Mirá que voy a girar la cara. Vos andá con... Muy probable que esté ya para dorar. Ay, qué privilegio que el mono... Mire, yo quiero que vean el dorado de esta colita de cuadril. Mirá, mirá, mirá. ¿Ves ahí el dorado? ¡Epa, epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Por Dios! Ese color y ese sonido, Luchito. Tremendo. Voy a dar la vuelta, eh. Qué bien, qué bien. Qué hermoso. Qué bien, muy rico. Está bien este dorado, ¿no? ¡Hermoso! Mientras vemos ahí la colita de cuadril, ¿sabés qué? Te voy a contar que tu perro, querés siempre darle el mejor a tu perro porque es lo que más amamos. Llegó la nueva etiqueta negra de Dog Selection con nueva fórmula y todos los nutrientes que tu mascota necesita. Además, para ellos es riquísimo. Nueva etiqueta negra. Vos le das amor. Dog Selection le da nutrición. Mirá. Nuevas presentaciones etiqueta negra de Dog Selection con la fórmula más avanzada para la nutrición de tu mascota. Un alimento superior que a ellos les encanta. Etiqueta negra de Dog Selection. Vos le das amor y Dog Selection nutrición. Te voy a tratar como... Gracias, Dog Selection. Mirá lo que es eso. Maravilloso. Perdón que lo dejé. Lo que pasa es que trabajé con carne cruda y me estabas sentiendo incómodo. Está bien. Es lo que corresponde. Bueno, el sonido y el color de esa colita es una cosa. El sellado de nuevo. Bromatología. Bromatología. Mentido común. Escuchá. Yo lo voy a hacer. Y al horno, me lo voy a... ¿Llevo yo? Sí, lleve. Vamos, vamos. Y estás cocinando, mono. Es bueno. Claro. Ese, viste, no. No, ¿cómo que no? Horno, dale. Horno, entonces moderado, porque ya lo doraste. Claro, ¿qué sería? Así que moderado. ¿Qué sería? ¿A dónde vas? 180. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, sí, fue ahí, sí. Peaje. Peaje. ¿Viste? ¿Viste lo que sí? Le das así de confianza y ya está. Mirá lo que es la torta. Ahí, ahí, quietita ahí. Quietita, mirá. Quietito, quietito. No, porque después yo ya sé lo que pasa. Ustedes dos se trasladan al mostrador de Gladys y me dejan acá colgado a mí. ¿Y ya qué es la sanguchita de cuadrita de cuadrita de cuadrita? Jamás te dejaríamos en algo dulce. Entonces ya me guardé mi preparación. Es espectacular. Esto es un monumento a la pastelería esto, ¿eh? Por favor. Es increíble. Ay, vamos a tener que probarlo después. Sí, vamos a probarlo después. Me da una pena tener que probarlo. Y me gusta mucho cómo lo terminó, con esos bomboncitos arriba. Sí, parecen dos orejitas. Hermoso, está hermosa. Divino. Muy de fin de semana también, ¿eh? Sal. Cás. Día de la madre. Pimienta. Sí, claro. Qué bien. Ahí que hiciste, la rayaste con el rayador, la parte más gruesa. Sí, 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 va para rayada. Sí, podría ser con una más fina también eso. Va en gusto, ¿eh? Queso. Ah, mirá. ¿Queso? ¿Qualquier queso rallado? Cualquiera, el que vos tengas. El que vos decís. El que haya en casa. Esto es una reversión de la clásica Rosti, ¿no? Sí, yo para mí no llevaría ni queso ni huevo. Claro. Porque la antigua papa Rosti era solo la papa pastada en el huevo. Papa bien deshidratada, bien así aclantada, ¿sí? El mondecito, castraco. Y plancha, ¿eh? Casi como una tortilla. Y aquí mezclamos. Un huevo nada más, ¿eh? Tampoco lo quiero mucho y lo que me va a hacer el queso también. Es como una falsa proboleta de papa, ¿sí? Además, es una guarnición para cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Lo que quieras le pones a la papa. Lo único que tenés que integrar es bien el huevo, ¿eh? Y después, inclusive, si queda mucha agua porque la papa se tiró más agua o no secaste bien, escurrí antes de ir al sartén. Perfecto. Ahí el repasador, el repasador que tengamos en casa es el repasador limpio. Mirá, ahí voy, ¿eh? Perfecto. A la sartén. A la sartén. Escuchá. ¿Que lo vas a poner directamente? Sí, directo. Fuego muy bajito, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque si no se quema y vos necesitás... La papa está rayada cruda y si está muy fuerte no me va a dar el tiempo de cocción de la papa, ¿sí? Perfecto. Entonces ahí se va a ir dorando. Bien. ¿Es mejor hacerlas así, chatitas, monito? Chatitas y más chiquitas mejor, ¿eh? Sí. Para que se haga más rápido. Mono, si haces gruesita es dorar e ir a terminar en horno también, ¿no? Sí, sí, te va a faltar un poquito más de cocción. Recordá, la papa es como que siempre tiene más cocción que otros vegetales. En este caso lo que me sucede es que está rayada, depende, si rayás finito, más finito todavía se hace enseguida, pero si rayás grueso... No, bueno, por eso está buena hacerla bien, bien, bien finita. Ay, qué lindo, qué lindo. Te voy a dar un consejito, monito. A ver. Hoy les traigo una solución ideal para mantener las cañerías en perfecto estado. Te presentamos Merklin Destapa Cañerías Gel, diseñado para limpiar cañerías y desagües de manera rápida y efectiva. Merklin destapa completamente las cañerías, proporcionando la limpieza profunda, ideal para baños, cocinas y cualquier otro desagüe que necesite mantenimiento. Merklin es el aliado perfecto para mantener tu cocina impecable. Con Merklin, la limpieza es un éxito garantizado. Próbalo y sorprendete con los resultados. Merklin, potencia limpiadora. Gracias, gracias Merklin. Bueno, estamos con la bolita de cuadril rellena, papa, rosti y huevo. Y en el mismo sarténcito le agrego los huevos. Esto hacelo vos con cuidado, yo ya tengo que ir cerrando la receta para que venga esa cosa extraordinaria. Esa monstruosidad, pero bueno. Vos no te quedás atrás, mirá lo que es esta colita. Es que es lindo, estamos para sanguchear. Te limpio a capas de monito. Vamos a limpiar la mesa al monito. Esto le va dando forma, se va cocinando de a poquito. Esto va a estar justo para dar vuelta cuando se despeguen prácticamente solas, ¿sí? Ajá. A las papas rosti. Esa es otra cosa que aprendí del mono, que las cosas hay que dejarles y después se despegan solas. Se despegan solas, muy bien. La carne, ¿te quedaron ahí, Mati, papita de rosti, no? Ya no, hay que traer una mezcla. O allá. No, porque así vamos liquidando la preparación. Divino. Hermoso. Que es la torrecita que hicimos ahí, que hicimos papa rosti y huevo, papa rosti y huevo, papa rosti. Papa rosti y papa uvo, papa rosti. La rostigel que le pusimos. Hicimos una rostigel. Es una belleza. La colita de cuadril tiene mucho sabor. Bonito, esto a la noche frío también va. Así como está. Así como está. Sí, de rico. Ahí, Lucito, mirá el doré que le dio. Mirá. Mirá que... Hermoso. Ya sale, ya sale. Mirá en casa. Hermoso. ¿Quién va a querer comer hoy? Yo creo que en esto repetimos todo. Yo si quedo un poquito, lo llevo a casa y a la noche me hago un sanguchito. Ahí está con la torre más. Está su chico. Opa, Maturé. Con esta está ama. Vamos, entra, entra. Bien. Bien. Ah, ves que se hace muy rápido. Sí, sí. Muy, muy rápido. Dejar un poquitito más en casa. ¿Por qué? Porque necesito que la papa esté bien cocida. Por dentro. Claro. Entonces, papa. Huevito. Papa, huevito. Qué bien. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, mirá lo que es ese plato. Ah. Increíble, increíble. Monito, ¿sabés qué? Dedicate a esto, mono. No, no, no. Es lo tuyo, mono. Es lo tuyo, mono. Dedicate a esto que te va muy bien. Mirá, eso es un cuadro. Eso es un cuadro. Lluvia de perejil. Lluvia de perejil. Bueno, muchas gracias. No, gracias por venir, de verdad. Vení cuando quieras. Nos vamos, nos vamos. Te dejo con la torta de avellana de Gladys. Vení. Y acá estamos con Gladys, Luchingui, porque nos va a enseñar a hacer la torta de avellana, que ya con la pinta que tiene. Maravillosa esta torta, ¿eh? Le vamos a cortar otra porción. Increíble. Para que puedan deleitar ustedes también acá. Porque la otra se quedó el mono. Se la hizo bien el mono. A ver si le cambiamos el martes al mono con esa porción. Mirá, mirá. Mirá lo que es esto, mirá. 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 Hola, número uno, Gladys. Gracias, gracias. Mirá lo que es eso. ¡Guapá! ¡Me la quitaron! No, por Dios. No me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto. Eso para la costadita. Ahí, la costadita. Ahí, la costadita. De costadito, de costadita. De costadito. Para que vos sepas que es una torta power y pesadita. Pero antes de comer la torta, ¿sabés lo que voy a hacer yo? ¿Qué es el senso? Ay, me voy a comer un chocurtito. Permiso, ¿eh? Permiso. Cinco en buen. ¡Uy, qué rico! Mirá. Ya probaste los lácteos de Cremigal. Son una empresa entrerriana que desde hace muchísimos años, más de 35 años, suma calidad a cada una de sus preparaciones. Leche en larga vida, leche en polvo, yogures, queso, dulce de leche, manteca, postre, flan y muchísimo más. Lácteos Cremigal. Calidad y calidez de nuestra familia a la tuya. Yogur en pote de vainilla. Buscas la colación perfecta para cortar tus mañanas. Proba los yogures en pote Cremigal en sus sabores de vainilla, frutillas, frutas tropicales, durazno y dulce de leche. Lácteos Cremigal. Calidad y calidez de nuestra familia a la tuya. Lácteos Cremigal. Calidad y calidez de nuestra familia a la tuya. Seguinos en arroba lácteos cremigal oficial. Gracias, gracias Cremigal. Bueno, Gladys, quiero que nos enseñes a hacer esta torta impresionante. Mirá lo que es. Estoy emocionadísima con Vanina, cómo quedó la torta. Está hermosa. Ayudó, Vani. Está divina, Vani. Divina, y la simplificamos un montón para que vos en casa la puedas hacer. Así que no tenés excusa de hacer esta torta que te lleva a ese bomboncito tan delicioso. Increíble. Increíble. La simplificamos de una manera. Sí. Es muy fácil y te digo que hasta vos la vas a poder hacer. Ah, bueno. ¿Qué querés decir? Porque ella siempre dice que es difícil, que no le va a salir. Es verdad, es horona, sí. Sí, todo el tiempo es. Sí, sí, sí. Y esto es muy difícil. Vamos a arrancar con cuatro claras. Sí. Que vamos a poner a batir a nieve, que ayer aprendiste a batir a nieve. Ayer aprendí a batir a nieve. Un día que no vengo. ¿Viste? No sabía. Y manejó la manga también. ¿Todo eso que crecé? ¿De qué? Todo lo que crecí. O sea que hoy la base la podrías hacer vos tranquilamente. Muy bien. Vamos a ir con cuatro claras, 40 gramos de azúcar común. ¿Y de una? De una. De a poquito vamos a ir agregando mientras se bate. Yo para correrme. Pero en realidad tenés que dejar que espume un poquito y la vas agregando de a poco para que se termine de integrar. Dame un poco. Acá tengo. Y acá tengo 100 gramos de azúcar impalpable y 100 gramos de avellanas procesadas. Bien. Mirá qué delicia. Sentí el aroma. Esperá, esas están tostadas. Están tostadas. Ah, es clave. Es que hay que tostarla. Las avellanas las compras. ¿Qué es lo que tenía? Mirá acá. Acá. Estas están tostadas. Ya te lo decís. ¿Y las avellanas las compramos tostadas? No. No, las compras y las tostadas. Las tostadas. Horno, horno. Ah, horno. Mínimo 10 minutos. 10 minutos, horno medio. Y lo que vas a hacer cuando apenas salen del horno, si la querés pelar, la pones en un repasador y la empezás a frotar para que se despegue la pielcita esta. ¿Sabés que si la presionás sale? Y la que no sale no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a mezclar estas dos preparaciones. Es un montón, 100 gramos así molido. Sí, rinde, rinde, rinde. No te digo que rinde un montón, porque esto te van a salir tres discos. Ah, mía. Eso es la base, o sea, es el corazón en realidad de nuestra torta. Claro, es lo que veíamos ahí. Son estas, todas estas capas que estamos viendo. Exactamente. Que tiene esa base crocante, deliciosa y dulce que te da el borde de ese bombón tan rico. Maravilloso. Por eso te digo que lo simplifiqué bastante a la receta y el relleno no tiene pasta de avellana. Así que lo simplifiqué más, porque lo único que vas a tener que hacer es comprar avellana, chocolate, crema y nada más. Y los huevos. Nada más, sencillo. Ah, es muy sencillo. Claro, es muy sencillo. Mirá, esto lo vamos a mezclar bien y en la pastelería la van a encontrar a esta preparación que se dice tanto por tanto, porque son partes iguales de frutos secos procesados con azúcar impalpable. Mirá, esto ya está. Vamos a... Entonces, ¿ahí cuánto tenías, glas? ¿100 y 100? 100 gramos de azúcar impalpable y 100 gramos de avellanas procesadas tostadas. Ese merengue, qué hermoso que está. Mirá, ya está. Y ahora vamos a mezclar y vamos a hacer discos. Muy bien. Dale, perfecto. Mirá, vamos a ir en dos tandas. Ahí. Y ahí que lo vas mezclando. En movimientos envolventes. Envolventes. Me gusta cuando... Ay, el movimiento envolvente. Pero, permiso Gladys, porque te voy a dar un consejito. Mirá, gracias Farmacia Cernet. ¿Querés sentirte nueve veces mejor? El secreto lo tiene Colagen Full Life de Byderm Laboratorios, que le da nueve veces más energía a tu vida, nueve veces más radiante a tu piel, nueve veces más fuerte a tus cabellos, porque tiene nueve componentes que lo hacen al colágeno bebible más completo del mercado. Descarga la aplicación de Farmacia Cernet y obtené el 10% en tu primera compra. Mirá. Colagen Full Life, nueve componentes con nueve beneficios para tu vida. Nueve veces más radiante a tu piel, más fuerte a tu cabello y uñas, más energía a tu vida. Colagen Full Life, el colágeno más completo del mercado. Conseguilo en farmaciocener.com.ar. Líderes en termocosmética. Mirá, mirá qué rico, gracias Farmacia Cernet. Mirá lo que es. Mirá lo que sé. Por favor, esos bomboncitos, Dios mío. ¿Viste? Sí, claro, es una buena opción para hacer bizcochos libres de gluten. Bueno, de hecho, esta torta es libre de gluten. Sí, está buenísimo. Porque si respeta, la crema no tiene, el chocolate está chequeado, puede comer un celiaco. Ah, mirá, bien. Y esto no tiene harina. Claro, porque era la maicena, las avellanas, la clara y la... Azúcar impalpable. Azúcar impalpable. Es maicena, perdón. Azúcar impalpable. Ahí. Y vamos a hacer bizcos. Que esto ayer lo aprendió a hacer bajo. Ayer hizo unos discos. No sabe lo lindo que me salieron. Ya voy a buscarlo, ya lo voy a buscar y lo voy a ver. Mirá, de la misma manera, el tamaño. Vamos a hacer más chiquitos para que no entre en la placa. Pero el tamaño, haces el tamaño que vos quieras. ¿Lo podés hacer en algún molde? Sí podrías hacerlo en algún aro para que te queden todos parejitos. Ah, por la medida. Claro, más o menos calcular que te queden dos discos o tres iguales. ¿Y ahí base, papel manteca, glá? Base de papel manteca y esto vaya a un horno 150 grados. Sí. Yo lo que hago es lo dejo secar. Lo cocino a 150 grados. Cuando se dora un poco y ya está cocido, bajo el horno. Porque quiero que me quede bien crocante. Porque en la torta quiero sentir ese crocante delicioso. Te va un horno, gracias, Dani. Ah, tú apagás y lo dejás un poquito. Lo apago y lo dejo ahí hasta que se seque. Me encanta, Andacuás. Poco lo usamos. ¿Qué poco lo usamos? Los pasteleros también lo usamos poco, ¿eh? Sí. No sé, es un biscocho. Me gusta de la receta. Sí, es un recontra franceses, pero la verdad que lo tenemos medio abandonado. Exactamente. Mirá qué fácil que es que vamos a usar. Vamos a hacer la crema. El relleno, ¿gla? El relleno. Muy fácil. Es porque vamos a hacer una ganache. Una ganache que tiene medio litro de crema de leche por 400 de chocolate con leche. Tiene menos. Viste que la ganache tiene siempre partes iguales. Tiene un poquito menos porque la quiero que me quede sostenida, pero no tan... Bien cremosa, ¿no? Bien cremosa. Vos vas a probar qué chocolate usas porque según los chocolates, a veces te pide un poquito menos de chocolate todavía. Hermosa la textura. La textura está bien. ¿Te gusta? Bueno, está probada por lucha. Hermosa, hermosa. Y eso es chocolate con leche, ¿lo compramos en cualquier lugar? Sí. En la casa de... En la casa de... Repostería, de condición. Totalmente. Cualquier casa especializada tiene. Algunas dietéticas también tiene. Dietéticas hoy comúnmente tienen todos los chocolates de cobertura. Bueno. Bueno, pero les voy a contar algo porque tengo una noticia buenísima y se las voy a contar suavemente. Llegaron las gaseosas Cunnington, sabor suave con toda la frescura y calidad de Cunnington. Para disfrutar en cada uno de sus sabores, cola pomelo, tónica naranja y lima limón. Cunnington, sabor suave, suavemente irresistible. Mirá. Cunnington, sabor suave, suavemente irresistible. Gracias, Cunnington. Bueno, estamos con esta torta divina que nos está haciendo Gladys. Divina, divina, qué rica. Divina. Acá tenías la crema. Ahí está la crema. La crema rompe hervor y la vamos a volcar sobre el chocolate con leche. Lo vamos a dejar reposar unos cinco minutitos y recién ahí vamos a empezar a remover. Mostrá esa textura que es espectacular. Mirá. Parece una mousse. Mirá. Parece una mousse, mirá. Ahora te iba a preguntar eso. Yo te lo como como postre. Pero claro, de hecho estoy pensando que si esto lo pones a batir, te debe quedar una crema. Bueno, de hecho yo había puesto una receta a batir. Una ganas montada. Claro, exactamente. Sí, porque la textura te lo permite. Te lo permite, te lo permite. Vani lo que hizo acá, le puso trozos de las avellanas, hizo un praliné de avellanas y lo puso por adentro. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando muerdas la torta vas a encontrar el bizcocho crocante, te va a llevar a la golosina y no tiene pasta de avellana. ¡Qué bien! O de la pasta para que vos en casa lo puedas hacer y sea mucho más fácil y te digo que no hay nada que envidiarla a esta torta. También más económico. Claro, más económico, exactamente. Bueno, ya estamos para armar. Salen los bizcochos del horno, lo tenés que dejar enfriar. Otro secreto que podés hacer también, si no querés que quede tan crocante, porque también pasa que si te queda muy seco, después para cortar es como medio que se rompe. Lo que vas a hacer es pincelar con chocolate cobertura. De un lado y del otro y entonces impermeabilizás para que el bizcocho te quede un poco más crocante. Porque si no se humedece, porque vos pensás que no tiene harina, es solamente... Claro. Es un merengue, es un merengue de avellanas. Mirá, vamos a ir a la mano. La pasta está increíble, la acabo de probar, metente. Es increíble de rico. La voy a hacer hoy en casa. Mirá, vamos a poner un poquito acá para que no se me mueva. Ahí. Y vamos a arrancar. A rellenar. Mirá, está muy contenta. Este chocolate que hicieron acá las chicas, este tiene ese semi amargo. Es espectacular. Pero fíjate el color, porque el otro, este es el con leche. El de corte es con leche. Claro, mirá, este es con leche. Más oscurito, ¿ves? A mí me gusta bien amargo. ¿Te gusta más amargo? Para amarga la vida, decía mi abuela, pero a mí me gusta el chocolate bien amargo. Bueno, entonces está para vos. En este... Pero le va a amar el... No, en este le va a quedar muy bien el amargo, porque aquí caramelo... Claro. Cualquiera de las dos opciones me parece que queda fantástico. Y la avellana te lleva... Es una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. La maravilla es buenísima, porque al tener pedacitos de avellana le da una cosita así crocantito. Tremendo, tremendo. Sí, mirá. O con maní podés hacerlo también. Claro, con maní. Te alejás de la receta de la golosina, ¿no? Claro. Háganle caso a Gladys con lo que dice que si Gladys lo dice, funciona. Es palabrasal. Es palabrasal. Es palabrasal. Es palabrasal. Estamos en el mes de mamá y en Casa del Audio. Estamos en el mes de mamá y en la Casa del Audio. Ahora podés comprar y llevarte gratis un regalo para mamá. Así como escuchás, te llevas gratis el regalo para mamá. También aprovecha hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis. Y tengo un dato más. Ya abrió la nueva sucursal de Casa del Audio en Canning. Todas las marcas y modelos estacionamientos, ¿sabés qué? Exclusivo. La mejor atención y los precios más bajos. Estuvimos por la zona de Canning y es imponente y es divino un nuevo lugar. Entrá ya en casadelaudio.com. Mirá. ¡Mamá mía! En Casa del Audio con tu compra, llévate gratis el regalo para mamá. Aprovechá hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis. Heladera neva 280 litros a 490 mil pesos. Entrá a casadelaudio.com y elegí tu regalo. Gracias, gracias, Casa del Audio. Gladys, andás haciendo cosas para el Día de la Madre también, ¿vos? Así es. En mis redes ahí subí unos box para el Día de la Madre. Es que los que quieran... ¿Cuándo, Gladys? ¿Vos dormís? No, no, duerme, Gladys. Duerme y cocina. A veces, todo lo hace bien. A veces nos despedimos a la noche, ¿no? Claro. Que el otro día a la mañana primero no nos vemos. Y dicen, no, y ayer hice. Y te cuento y dicen, ¿en qué momento? No, no, para. Y además, cocino. Y en el medio, cría a dos pibes, cría a dos pibes. Sí, sí, sí. Y cocino en horarios muy random. Sí, ya sé. En arroba GladysMolbeloLazar, ahí me van a encontrar, así que ahí pueden... Y en las cajitas, ¿qué hay, Gladys? Hay unas tortas, ¿qué hay? Hay minis tortas. Tenemos chiquet, rojel, crumble de manzana, alfajor. Una delicia. Eso es lo más. ¿Cuándo nos casamos, Gladys? Ay, no sé cuándo. Yo ya le dije a Gladys que nosotros nos podemos casar, porque nuestros hijos más o menos tienen la misma edad. Exacto, se van a llevar bien. Seríamos hermosos. Se van a llevar bien. Yo creo que no va nada. Una cocina y otro lava, ¿no? Claro. Yo lavo. Sí, obvio. Yo lavo y seco. Sí, cosa linda que hay que alguien lavo y seque. Mirá, las capas. ¿Vos? ¿Cuántas capas querés hacer? La que quieras. La que vos quieras. Nosotros vamos a hacer tres capas y la última capa, el baño, Roger. ¿Qué hice? ¿Chocolate con leche? Ajá. ¿Picadito? Le vas a agregar 100 partes. Mirá, ¿hay alguien que me sacó la torta? ¿Puede ser? Mono, ¿necesitás algo? ¿Estás mirando Instagram? ¿Mono, qué estás haciendo? ¿Se comió todo, Mono? ¿Qué estás haciendo, Mono? Está chumiendo el Instagram de Gladys. Ah, está mirando el Instagram, mirá. Y ahí está comiendo. No, tremendo, tremendo. ¿Está bien, Mono? Tremendo, tremendo. ¿Necesitás algo? Tremendo. ¿Lo aprobás? ¿Cuántos monos le das? 14. Ay, ay, ay. Ahora te vamos a llevar un café. Ay, ay, ay. No quiero que te pongas nervioso, monito. Bueno, mirá. Enmascare. Vamos a enmascarar. ¿La podés enmascarar o la podés dejar así? Claro. Exactamente. Acá dicen cómo pasar enduido, tal cual. Mirá, la vida es importante que por la vida cada uno pase un albañil. Bueno, sí. Te enseña mucho. De verdad, es un montón. De verdad. Uno aprecia cosas que antes no apreciaba. Por eso manejo tan bien la espátula. Pero digo, es un consejito. Un consejito. Por eso cubrís bien todo. Sos un tipo tan pronto. Es profesional. Pero se llama como en pastelería, ¿cómo se llama? Esto enmascarar. Enmascarar. O estás cubriendo una torta. Perfecto. No se dice fratachar ni nada. No, no. Nada de todo. Mirá, qué lindo. Ay, Gladys, por favor, te amo. ¿Querés transformar tu cocina como siempre la soñaste junto a la gran familia de TST? Te invitamos a descubrir su línea de anafes, campanas, hornos y cocinas equipadas con la más alta tecnología y el mejor diseño. Para que lo único que tengas que elegir sea tu receta. Si querés conocer más, seguinos en arroba TST Argentina y encontrá tu mejor opción en nuestros productos. Mirá. TST, transformamos tus ambientes. Gracias, gracias, TST. Qué lindo todo lo de TST. Y qué linda la torta de Gladys. Qué golosa. Qué golosa. Qué bien. Sí, una torta golosa, hermosa. Ya lo que sé. Divina. Mirá. No, 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 maravillosa. Mirá qué bien que está, Gladys. A mí me gusta que los bomboncitos de arriba parecen como orejitas. Son como orejitas, sí. Son como orejitas. Son como orejitas. Son como una cosita. Entonces, ganache. Ganache. ¿Cubrimos? Cubrimos y vamos afuera. Vamos a ir con esto que es crocante, que son avellanas. Ay, venden praliné para los que no se animan. Venden praliné. Exacto. Venden praliné también en casa de repostería y vale también. Venden de maní. Exacto. Venden de almendras. Venden de avellanas. Sí, que podés elegir. Totalmente. Y siempre que vayas a comprar para hacer esta torta, cómprate un buen chocolate, que sea cobertura. El baño de arriba tiene, ¿sabes qué tiene el baño de arriba? ¿Qué? Tiene 100 gramos de... 100 magias. 100 gramos de chocolate de derretido. Sí. Con un poquito, solamente muy poquito, un hilito de aceite para que sea más ligero, fluido. Si no tenés manteca de cacao, pero no te voy a decir que compres manteca de cacao para esto. Y praliné. Bien. Una delicia, una delicia. Este es chocolate con leche. Y afuera le vamos a pegar este praliné, que picamos bien chiquitito, que si no saben cómo hace un praliné, es un caramelo seco con fruto seco tostado. Sí. Y después picar. Ya vamos a enseñar a hacer un praliné. Es verdad, nunca enseñamos a hacer praliné. Enseñamos, enseñamos, sí. Sí, porque uno cree como dos cosas, que es muy difícil y no lo haces, o que es muy fácil y lo haces y quemás todo. Totalmente. Exactamente. Como todo hay que aprender la técnica. Como todo, el punto justo. Exactamente. Mirá, y por afuera le pusimos porque es más rico, que sea bien crocante. Qué rico ese praliné, le va a dar un dulzor hermoso. Sí. Una textura rica. Ya así está muy bien. Muy bien. Sí, así. Bueno, está bien. Ya tengo que la podés dejar semi desnuda. Es rendidora. Ah, no la pude terminar. No, con vos rindió poco porque rindió para uno. Es para compartir. Es una torta alta. Es un montón. Es una torta que es una porción finita. Claro. Bueno, el bomboncito de arriba. No se desperdicia. ¿Sabés qué hicimos? ¿Qué? La ganas, praliné. Ah, como esas trufitas de brownie chicas que mezclás el bizcocho con el sedelé. No, 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 lo mismo. Ahí va. Mirá. No, mirá lo que es esto. Es una bomba. Es una bomba hermosa. ¿Cómo está? Tremenda, tremenda, tremenda. No, maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Cortáte otra porción de aquella. Cortáte aquella, mirá. Sí, cortáte otra porción para repartir. Maravilloso. El crojante del praliné. Gladys, las trufitas. Sí. ¿Podríamos comprar las tradicionales también, la golosina misma? Para adornar. Vito, ahora está de moda el decorar las tortas con golosinas. Y podríamos ponerle las golosinas, ¿no? Pero siempre está bueno hacerlo casera. Sí. Caserito. Bueno, es una delicia. Mirá. Mirá. Ay, Dios. Mirá, mirá, mirá. ¿Quién se merece? ¿Quién se merece hoy? Ahora vamos a ver cuando termine el programa quién se merece. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me voy a llevar a la porción para mañana. Por ahí, por ahí, nuestros amigos de comerciales. Puede ser, anda dando vueltas. Mariano lo mirá. Mirá, mirá, llévelo. Ya que lo tenemos a Mariano acá en casa. ¿Le vas a llevar? Llevalo, llévalo, llévalo. Llevalo, permiso, permiso. Conquistalo. Conquistalo, por favor. Conquistalo. Conquistalo. Dale, conquistalo, conquistalo. Se pone rojo, se pone rojo. No, con colorado, dale. No hay chupa media con... No, Mariano. Hacer avioncito. ¿Cómo le voy a hacer avioncito? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Ahora me lo chapo, ninguno de los avioncitos. Ah, bien, bien, bien. Eh, quiero que no pruebes el cámara. Que te encanta. Perfecto, me encanta. Sí, ya. Estás cómodo, ¿no? ¿Todo? No, todo no. Ah, bueno. Bien. Pero qué boquita, ¿eh? No, 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 no. Revento, revento. Gracias, 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 Mariano. Gracias. Bueno, está aprobado. Tiene 18 Marianos. 18 Marianos. 18 Marianos. 18 Marianos. Bueno, gracias. Gracias, bonito. Gracias, listo. Gracias, Gladys. Gracias a vos por estar del otro lado ya, bien intruso. Vení, vení. Acá el equipazo. Nos vemos. Porque todos somos... Los Anelos Argentinos. Hasta mañana.